El sector económico más importante y de mayor aportación que hace a España es, sin lugar a dudas, el turismo. El nuestro es un turismo que aporta a nuestra economía con un total de 176.000 millones de euros anuales. Supone, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el 14,6% del PIB. Pero su aportación al PIB es mayor, por encima del 20%, si se considera su incidencia en otros sectores, como hostelería, comercio, ocio, vehículos de alquiler, servicios y transporte. Y en algunos lugares, como Baleares y Canarias, supera ampliamente el 80%. Genera 2,8 millones de empleos directos y muchos más de manera indirecta. Y ha sido el más perjudicado por esta crisis debido al confinamiento, las limitaciones de movilidad, las cancelaciones de los viajes y el cierre impuesto por el Gobierno. Como sector estratégico para nuestro país, debería ser el más beneficiado por las medidas del Gobierno. Y, sin embargo, parece todo lo contrario. Nadie entiende cómo el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, fue capaz de tirar piedras sobre nuestro propio tejado al calificar nuestro turismo de estacional, precario y de bajo valor añadido. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, por ejemplo, el turismo, seis meses el hotel abierto, el otro seis meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. La Mesa del Turismo ha exigido la dimisión del ministro por estas declaraciones y todo el sector asiste preocupado no solo a la falta de iniciativas del Gobierno para fomentar la industria turística, sino también por decisiones que parecen encaminadas a perjudicarla. El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Telerife, Jorge Marichal, que es también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, ha acusado en un artículo de opinión al Gobierno Central de improvisación, mensajes contradictorios y errores de bulto en su gestión comunicativa sobre el sector turístico, lo cual supone una pérdida de confianza de los empresarios y de los clientes y exige claridad para poder empezar a funcionar. Para eso, lo verdaderamente importante es la culminación o la firma de esos acuerdos internacionales que no solamente permitan a la turoperación, sino también, lo más importante, las líneas aéreas, que sepan las condiciones en las cuales los viajeros tendrán que volar próximamente. Marichal reclama ya que se prolonguen los ERTE, los expedientes temporales por fuerza mayor en el sector, que se prolonguen hasta el 31 de octubre y que se dote de flexibilidad a estos instrumentos impide también que se adopte un periodo de carencia automática en las bajas de capital de las operaciones financieras turísticas por periodo de un año, puesto que las empresas necesitan rebajar las salidas de caja al mínimo para poder tomar decisiones más valientes con respecto al inicio de la actividad. Mientras en otros países los gobiernos inyectan liquidez a sus empresas turísticas con ayudas directas, ofrecen promociones y bonos para ser consumidos en sus establecimientos y marcan plazos con claridad, en España hemos vuelto a ver cómo el Ejecutivo decretó cuarentena para los visitantes extranjeros o desoye las demandas del sector para que bonifique los vuelos entre la península y sus archipiélagos para fomentar el turismo nacional. Y la imagen de improvisación y mala gestión ha perjudicado la imagen exterior de España, que es el segundo país del mundo con más turistas extranjeros.